Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No les he podido grabar video porque he estado enferma, tenía una gastroenteritis, ya me siento un poquito mejor, pero estos días me la he pasado en la cama. Y pues ya creo que ya estoy saliendo y quería compartir con ustedes esta receta. A veces estoy haciendo unos hot cakes de avena y solamente vamos a utilizar ingredientes pues sencillos. Yo creo que solamente lo que va a variar es este que es un pumpkin spice, pero lo pueden usar una canela en lugar de este. Si no tienen de este, yo este lo compré en temporada de otoño que Walmart lo sacó y compré dos botecitos y la verdad a mis hijos les gusta mucho el sabor, pero si no tienen este pueden usar canela en polvo. Voy a estar utilizando avena, esta avena es de la marca Gret Baloo y lo que vamos a hacer es que primero la vamos a moler. Lo siguiente que voy a utilizar es margarina, no voy a estar usando huevo porque no tengo, huevo, así que mis hot cakes no van a levantar. Si tú quieres usar huevo lo puedes usar, pero yo no lo voy a estar utilizando en esta ocasión. Les digo yo cuando no tengo un ingrediente lo omito y hago la receta. Cuando son cosas sencillas, no. Cuando es algo de hornear, pues ahí sí necesitaría tener todos los ingredientes para que salga bien. Voy a estar utilizando esta esplenda en lugar de azúcar porque no consumimos azúcar nosotros, azúcar estándar o morena. Siempre ocupamos esta. Por ejemplo, si hacemos una limonada, la hago sin azúcar y cada quien la endulza a su gusto en su vaso. Y así es como nosotros endulzamos nuestras bebidas o comidas. Espero pronto compartirles más recetas sustituyendo la harina porque mi familia aquí vamos a dejar de comer harina por una cuestión de salud. Entonces, voy a tener que hacer otras alternativas. Le voy a estar echando la canela, este Pumping Spice, que puedes usar canela si no lo tienes. Y voy a estar usando agua en lugar de leche. Si tienes leche, puedes usar leche, pero a mí ya se me acabó. Yo les estoy compartiendo esto para que si ustedes no tienen algo, vean que pueden hacer un desayuno para sus hijos. Bueno, ahorita es de noche aquí. Es más que nada un... Sería una merienda. Y ya así en la mañana los guardo en aluminio en el refri y ya en la mañana solamente los caliento tantito en el comal o así fríos, no importa. Este, saben buenos. ¡Vete, Nico! ¿Por qué? ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, chicas, espero que les haya gustado esta receta y que les sirva. Y nos vemos en el próximo video.